suscríbete bienvenidos amigos del canal si no teníamos poco con la primera infidelidad de alfonso merlos con alessia poniéndole los cuernos en teoría en teoría a marta lópez ahora un poco más rocambolesco marta lópez que se pegó ayer todo el día media sed por cierto primero viva la vida y luego en sábado de luz le cuenta jorge javier que estaba con él está con él y que no tiene nada que ver lo que dijo alessia que alessia dice por lo visto que llevan varias semanas que rompió con con marta lópez y que con marta lópez no está es decir cada una tiene una versión vale dicho esto jorge javier le dice estas imágenes son demoledoras no te las esperas y es que el día 19 de enero se la vio con otra chica liándose en un par de copas le ponen las imágenes y ella que ya no ya no ya no se le cae la lágrima fácil ya esa lágrima fácil de por la tarde ya llora dos veces en el mismo día como que le cuesta vale ese show como que no entonces pues nada me dice que estamos destrozadas que le duele muchísimo que la familia por también está pasando fatal que encima él está sacando cosas en cara le pregunta javier que le está sacando en cara por lo visto pues tenía un problema con el hijo no sé qué problema no lo comentó pero que como él es abogado aunque no ejerce pues le ha ayudado con ese tema vale y se lo está sacando un poco de contexto no va a decir bueno pues yo te ayude con esto no entonces la cuestión yo no me creo nada de esto la verdad por por lo menos por parte de marta me creo más la versión de alessia y alfonso merlo porque está junto fue una pillada sin querer es evidente que fue un error de ellos no de que se viera ellos mismos no son adultos pero lo de marta lópez ahora y todos los días va a ser brutal y veremos también la versión de alessia que la hemos visto un poco en socialite en el día de ayer que tenía un vídeo también mío del canal que hago un resumen pero ella se va a extender un poquito más va a dar más detalle en las próximas horas los próximos días vale así que nada lo que tenemos segunda infidelidad y nada yo sinceramente la cara que me pone marta lópez y que no llora y que ni siquiera sigue que estoy muy dolida pero ya es que esto ya como que lo tengo asumido me parece un poco falso no así que nada amigo me gustaría que comentaseis de parte de quién estáis así que por favor dejármelo un comentario de parte que estáis me refiero que a quién creéis de las versiones que están dando y qué creéis que debería ser alfonso merlo debería hablar debería subir algo sus redes sociales debería dejarlo pasar y que sean ellas las que se tiren los tratos a la cabeza y ganen dinerito ya de camino así que nada amigos nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores y suscriptores de enrique garcía youtube